lo que quiere el gobierno nacional, le pide a las petroleras que bajen un 10%. Y es algo que se está llevando adelante a través de una negociación que algunos dicen o califican como discreta pero tenaz con las petroleras. En el Poder Ejecutivo comenzó una negociación discreta, tenaz como lo cuenta Noelia, con las principales empresas del país. El objetivo es simple, lograr un descenso del 10% en el precio de los combustibles, al menos en los premium. En este mes, mes de diciembre que se viene ahora, en lo que va del año las naftas de mayor octanaje subieron un 68%. En las estaciones de YPF de Buenos Aires, por ejemplo, el litro de ese producto está en 44.01 por litro, un importe que es superior en el conurbano y también en el interior. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que han tolerado la suba de la cotización del petróleo internacional que llegó hasta los 85 dólares a comienzos de octubre, pero que esto cambió el escenario y el crudo está en descenso en la zona a los 62 dólares por barril, en el caso del Brent, que es la variedad que se considera en el país. ¿Qué dicen en el Poder Ejecutivo? El gobierno de Mauricio Macri. Van a plantear estos argumentos a las autoridades de YPF, pero también lo van a llevar a Action y Shell, los otros principales jugadores de este mercado. De todas formas, la convicción oficial es que YPF tiene un liderazgo de mercado tan significativo que arrastra al resto de las petroleras. En las pet, o desde las petroleras, aún no han hecho comentarios sobre esta postura que les va a plantear el Poder Ejecutivo, pero sí admiten que la paridad de exportación está cerca o alcanzada con los actuales niveles de precios en las naftas super, por ejemplo, y no obstante observan que no recompusieron los ingresos al ritmo de la devaluación. De todas maneras, sí, es muy difícil para los consumidores afrontar estos precios. El dólar llegó a 43, la nafta subió, el dólar bajó a 36, 37 y los combustibles se mantienen. Estamos con José Escoda, quien es titular del sindicato que nuclea a todos los estacioneros de la provincia de Mendoza. Escoda, Sergio Suárez con Noelia Nieto, los saludan aquí en el Mediodía del 7. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, José. ¿Qué opinión le merece esto que estamos comentando acerca de que el gobierno está llevando adelante una conversación, una negociación con las petroleras? Mire, yo sinceramente, digamos, me da mucha rabia, sinceramente, porque yo también soy un usuario más, como todo el mundo, y esto que en su momento dijeron, que por el dólar, que por el precio del crudo a nivel internacional, tuvimos todas estas subas que tuvimos, que hoy, ¿no es cierto?, ha bajado el dólar, ha bajado el precio del petróleo a nivel internacional, y no baja el precio de los combustibles, sinceramente, uno se siente, digamos, tan indefenso, porque esto, el gobierno no tendría que andar buscando, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, me refiero, ¿no es cierto?, una negociación, digamos, que tiene que exigir, ¿no es cierto?, que realmente se cumpla con la política que tiene, ¿no es cierto?, el sector, ¿no es cierto?, con los combustibles, que esto realmente es el usuario, somos los que estamos perjudicados, y alguien nos tiene que defender y quién nos tiene que defender el Estado Nacional. José, el salario de los trabajadores estacioneros, ¿subió al ritmo del dólar, subió al ritmo de la inflación o no? Ni al ritmo del dólar, ni al ritmo de la inflación. Nosotros estamos todavía, ¿no es cierto?, discutiendo la paritaria del 2018, hoy apareció este decreto, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, hablando de un bono, ¿no es cierto?, de 5.000 pesos pagados dos veces, y bueno, la semana que viene nos empezamos a juntar con las cámaras empresarias, pero primero a terminar, ¿no es cierto?, lo que es la paritaria del 2018. Y luego, si el bono, así como dice el gobierno, es obligatorio, bueno, deberán pagarlo las empresas, ¿no es cierto?, sin necesidad que el sindicato tenga que negociar ningún pago. ¿Las naftas en la Argentina, ¿están caras, están baratas respecto al mercado internacional? Mire, Sergio, si realmente uno, cuando escuchaba, ¿no es cierto?, por el paso del ministerio, ¿no es cierto?, del ministro Aralgúrez, diciendo que para que esto, digamos, hubiera inversiones, había que llevar los combustibles a los valores internacionales, bueno, todo eso, digamos, el usuario lo terminamos aceptando porque no teníamos otra. Ahora, el escenario es muy distinto y los combustibles siguen el mismo precio, entonces no entendemos cómo es la situación. Claro, ¿deberá bajar una orden el presidente Macri a las petroleras a través de los ministros para que esto sea efectivo? El mercado internacional tiene que, ¿no es cierto?, salir en defensa de los argentinos, en defensa de los usuarios de los combustibles, ¿no es cierto?, a exigir que realmente cumplan cómo es la mecanismo de este mercado.